Martes 26 de mayo de 2020 Estimados amigos, hace 140 años, en un día como hoy, el ejército chileno consiguió la victoria más importante de toda la guerra del Pacífico, al derrotar al ejército aliado en los áridos terrenos ubicados al norte de Tacna. Allí quedaría sellado el futuro de la guerra, con el retiro definitivo de Bolivia y la desorganización de las fuerzas peruanas. Junto con erigirse como una potencia militar en el concierto latinoamericano, este conflicto llevó a Chile a disfrutar de un poder económico que emergió fuertemente a partir de los yacimientos de Salitre, el principal fertilizante utilizado en el mundo. Hasta antes de la guerra, a partir de pocos años después de la independencia, nuestro país había disfrutado de un largo periodo de estabilidad y fortalecimiento institucional, donde la política era ejercida por unos pocos ilustrados sin otro afán que servir a la patria. La brusca llegada de la riqueza a las arcas fiscales no encontró, sin embargo, la respuesta desinteresada que se habría esperado, desatándose la ambición por el reparto del botín hasta llevarnos a una cruenta guerra civil, donde murieron más chilenos que en toda la guerra del Pacífico. Las victorias de la fuerza del Congreso en 1891, trajo como consecuencia la instauración de una nueva forma de gobierno, basada en el dominio de los partidos políticos por sobre el poder presidencial, el que fue ejercido por un largo periodo, en el cual se desaprovechó la oportunidad de consolidarnos como un país desarrollado. La degradación de la política a manos de los partidos y sus cúpulas dirigentes fue derribando los muros de la fortaleza construida durante el siglo anterior, hasta llegar a su derrumbe final con la crisis iniciada a fines de 1924 y que duraría al menos hasta el año 1932. De allí en adelante, y pese a las previsiones de la nueva constitución política del año 1925, comenzaríamos un nuevo ciclo de empoderamiento de los partidos políticos, hasta generar la gran crisis de los años 70, culminando con un nuevo derrumbe de la democracia, sacrificada por la incontenida ambición de una clase política incapaz de asumir un rol en favor de otra cosa que no sea de sus propios intereses. La irresponsable lucha partidista y el advenimiento de movimientos extremistas tuvo al país a punto de llevarnos a una nueva guerra civil, evitada única y exclusivamente por la oportuna intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden. Tras largos años de restauración de los fundamentos del Estado, con absoluta prescindencia de los partidos políticos, Chile volvió a ponerse de pie para tomar la senda del progreso, enfrentando enormes dificultades y agresiones provenientes del mundo soviético, pero también de quienes se decían baluartes de la democracia en tierras norteamericanas, dominados por olas de un mal llamado, progresismo, ingenuo, con el que intentaron acorralar a Chile sin conseguirlo. Gracias a la fuerza de voluntad de un liderazgo ejemplar, el gobierno militar chileno superó las arteras presiones provenientes de ambos contendores de la Guerra Fría, acabando en una entrega ejemplar del poder, que dio cumplimiento estricto al camino propuesto a la ciudadanía y aprobado en un plebiscito nacional. Hoy, al igual que en el pasado, nos enfrentamos a una estampida de ambiciones, donde la buena política ha sido reemplazada por la politiquería, transformada en la razón de ser para las distintas tendencias que luchan, no precisamente por el interés de Chile, sino por el acceso al poder, a fin de repartir la torta generada en estos años gracias al legado del gobierno militar. El paralelo histórico es innegable, al haberse erigido Chile como una potencia económica regional por sobre vecinos muchísimo más ricos, pero subyugados por la demagogia de sus políticos. Una nueva oportunidad de alcanzar el desarrollo, siendo admirado por el nivel de vida alcanzado en estos cuarenta y tantos años, se encuentra yéndose por la borda, una vez más a manos de los partidos políticos. Ayer hemos escuchado al presidente llamando a un nuevo pacto social, lo que solo contribuye a ceder poder a partidos políticos que cuentan con un bajísimo nivel de adhesión de la sociedad, lo que asegura su desconexión con las reales aspiraciones y necesidades de la población. Un paso más en la ruta hacia una nueva constitución, impuesta por la voluntad de los partidos políticos por sobre las reales aspiraciones sociales, en medio de una pandemia que dejará graves secuelas económicas. A la sola propuesta de Piñera, un coro de demandas de los dirigentes partidarios nos anuncia el destino de las políticas gubernamentales, subordinadas a exigencias tales como el piso mínimo o el comité de crisis demandado por la democracia cristiana o los planes de protección social exigidos por el presidente del PPD. Un pasaje gratuito en el tren del poder, cedido por el gobierno a cambio de algo que probablemente se relacione con que le permitan terminar su periodo. Otra falacia incomprensible, ya que esto último no dependerá exactamente de lo que diga o haga la izquierda política, sino más bien de quienes están detrás del golpe de Estado actualmente en suspensión, incluida la guerrilla de la Araucanía, con las gravísimas señales dadas a conocer en el día de ayer. Una vez más un Chile a punto de alcanzar el desarrollo con su corolario de bienestar para su gente pone en riesgo su estabilidad, entregando su futuro a manos de quienes han dado muestras de sobra acerca de su deslealtad cívica, empeñados en una lucha por el poder que envilece a la buena política y nos confirma el severo agotamiento del modelo democrático representativo, en fiel repetición de hechos vividos en el pasado. Las pretensiones de instaurar un parlamentarismo de facto nos confirman la soberbia de aquellos que, dando muestras de una suprema ignorancia, no han leído la historia, desconociendo los efectos atribuidos a la politiquería, incluso por controvertidos próceres del socialismo chileno, como Jorge González Fonsmare, quien en la década del 30 la describe textualmente como el origen de todos los males que abruman al país y lo tienen al borde de la catástrofe. O en aquella frase que parece haber sido escrita ayer, al señalar textualmente de nuevo que la politiquería ha sido la que ha corrompido los criterios y las conciencias en todos los aspectos de la vida nacional, generando la descomposición alarmante que hoy se observa en el orden moral, en el orden social, en el orden económico y en el orden jurídico de nuestra existencia como nación. Soy Patricio Quiloto.